¡Papá! Yo me llevo así mentiras, yo te sigo y tú me pisas, sin te parar jamás en ti. Yo soy de tu mano, como si el ventura va, y te odio y te amo, voy a pesar de ti. Voy a buscar en culpa de Jesús, porque cuando te llamo siento Dios tuyo, dispuesto a todo. Y te aprovecho. No se oye, y te aprovecha, porque sabes que aunque quiera, en la punta, en la punta, en la punta, en la punta, en la punta. Y te aprovecha, porque cuando te llevo así mentiras, y te aprovecha, porque cuando te llevo así mentiras, y te aprovecha. Yo me llevo así mentiras, yo te sigo y tú me pisas, sin te parar jamás en ti. Yo me llevo así mentiras, y te odio y te amo, voy a pesar de ti. No buscaré porque cuando te llevo así mentiras, porque cuando me llamo siempre estoy, dispuesto a todo. Y te aprovecha, porque cuando te llevo así mentiras, y te aprovecha, porque cuando te llevo así mentiras, en la punta, en la punta, en la punta, en la punta, en la punta. Y te aprovecha, porque cuando te llevo así mentiras, en la punta, 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 en la punta. Y te aprovecha, porque cuando te llevo así mentiras, en la punta, 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 en las punta, en la punta, en la punta, en la punta, en la ¿Quién será? 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 Yo sin tu amor me perdería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicando en el viento Solo extrañando tus besos Yo sin tu amor me moriría de nuevo Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si no puedo esperar Porque tú eres para mí No me parezca en la mitad Porque tú eres para mí No hay ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Todo extraño Porque no quiero vivir La vida sin tu amor Yo sin tu amor me perdería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicando en el viento Solo extrañando tus besos Solo recordando mis sueños Si no te olvidaré Porque tú eres para mí ¿Verdad verdad? Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Porque tú eres para mí ¿Por qué no quiero vivir la vida? Si tu amor no lo quiero ¿Por qué no quiero vivir la vida? ють tu amor no lo quiero Porque tú eres para mí O te olvidaré 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 Gracias.